Los dos últimos segundos... Cuando un nene se atraganta, se atragantó, enseguida se va a agarrar el cuello así, o va a mover así, lo va a hacer azul, y que está mal y que se ahoga. Lo primero que hay que hacer es mirarlo y decirle, ¡te estás ahogando! ¿Y si te responde? No. ¿Y si no te responde? Valió. Le tenés que preguntar eso, parece una pavada, pero se lo tenés que preguntar, porque si el nene te dice que sí, o te dice, ¡ah, ah, ah!, quiere decir que el aire le pasa. Te va a responder sí. Si el aire le pasa, ¿sabes lo que tenés que decir? ¡Tosé, tosé, tosé, tosé! ¡Hawks! ¿Te estás ahogando? ¡Tosé, Hawks! ¡Tosé, tosé! ¡Tosé, wey, tosé! ¡Te vas a morir, wey, tosé! Es la mejor forma que largue lo que le está tapando la garganta, porque es la mejor forma que él tosa. Entonces, si te... Ahora, si te dice y no habla, es porque no tiene aire para que pase por las cuerdas vocales, con lo cual está atragantado en serio y no respira. Ahí tengo que hacer una maniobra que se llama maniobra de Heimlich. ¿Qué se hace? ¿Maniobra de qué? De Heimlich. ¿Qué se hace? ¿Cómo? Le va a dar un madrazo en la cabeza. ¿Qué se hace? De uno a ocho años, esta es la maniobra para chicos, de uno a ocho años, nos ponemos así. No, no. Si te invito una copa y... No, no, dos segundos tiene copa y no te preocupes. Dos segundos es... es... está bien. ¿Tosé? ¿Tosé? ¿Tosé que te mueres? ¡Gracias!